Hey amigos No tengo dinero para ti red lo siento No tengo dinero para ti No tengo dinero para ti No tengo dinero para ti red lo siento No tengo dinero para ti red lo siento No tengo dinero para ti red lo siento Gracias por ver el video. 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 Gracias.